Grupo Cero Televisión ¡Hola! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! ¡Ay, qué lindo! ¡Ha llegado, mira! ¡Recto verso! ¡Recto verso! ¡Recto verso! Se ve bien, ¿eh? Los cuentos de Norma. 200 páginas. Muy bien. ¿Cuántos cuentos? 48 más o menos. Más o menos. Un año de programa. Vamos a decir, más o menos, un año de programa y han salido los cuentos de Norma, que están apilados unos contra otros, porque claro, tenían que caber en un libro, entonces están apilados los unos sobre los otros. No hay una página blanca, un poco de descanso, sino es... Ahí, ¿no? Un poco de blanco. Un poquito. Y hay algunos dibujos también. ¿Así? En el medio. ¿Así? ¿Dibujos? Sí. Ah, no los he visto. Yo he empezado el libro, pero no he llegado a la mitad, pero... Y es impresionante. Yo estoy muy sorprendida. ¿Ves ahí? ¡Ah, un dibujo! Un dibujo y varios, así. Ok. Porque son las leyes de mi frente, no podés dejar una página con un renglón escrito arriba nada más. Que sí, se puede. Sí, bueno, pero no es... No entra dentro de las leyes imprenteras. No, pero yo creo que no es a ese nivel, sino que digamos que utilizas una página, utilizas una página, pero que por muy poco. Y como un libro, digamos, se paga por páginas y sobre todo... Ahí hay otro dibujo, ¿ves? Mira, hay todo ese blanco. Sí, al final. Pero por eso, pero digo que es... En tu caso, para no hacer un libro de 300 páginas... Sí. Porque hubiese sido eso. Pero que ahí termina un cuento y ¡pum! Empieza otro. Claro, separado con un pequeño espacio. Un pequeño espacio, sí, sí. Ahí el tiempo no es redondo, un pequeño espacio para soplar un poco. Es decir, que es muy fuerte. Es muy fuerte. Y empecé el primero. El primero es brutal, ¿eh? Yo no me acuerdo, además, de ese cuento para nada. No me acuerdo del cuento ese. Qué bueno, ¿eh? ¿Lo has leído? Leí Amar el Mal, pero ya me quedé choqueada. Choqueada porque no me di cuenta... No asustes a los futuros lectores, por favor. No, pero por la diferencia... Sí, es verdad que parece poco comercial el asunto. No pude seguir leyendo. Pero claro, la diferencia entre escuchar un relato y leerlo. Claro, y leerlo. Claro, claro. Ahí hay más detención, ¿no? Claro, claro. Porque si no parece que va volando, ¿no? Sí, que es el relato y... ¡Bum! 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 Pero ahí no puedes. Entonces, ahí es... ¡Pah! Caer desde no se sabe dónde, en cualquier lugar, eso era lo que me venía ocurriendo desde los años de la adolescencia, donde el futuro era sólo la cercanía de los que me rodeaban, donde las preguntas eran con quiénes habitaría el mundo de las noches. Ya te lo tienes que volver a leer. No, que es... Bueno, felicitaciones, Norma. Gracias. Muy bien, muy bien. La verdad es que es una atleta del cuento. No, está buenísimo. Cada semana. Vino cada semana con su cuento. Y ahora tenemos, después de un año, un libro. ¿No? El otro día que hablábamos del trabajo. Sí. ¿No? El trabajo, estoy claro. Y sigue escribiendo. Hoy está aquí con un nuevo cuento. Sí, que se llama Una silla vacía. Bueno, está bien. ¿Quieres...? ¿Te lo leo? Una silla vacía. Sí. ¿O quieres empezar con un poema? No, 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 no. Por favor, una silla vacía. Bueno. Caía una leve llovizna que rápidamente se transformaría en una lluvia que alteraría el ritmo de esa noche, porque seguramente me quedaría fascinada por el ruido de la lluvia y no podría dormir si no soñar despierta. Sí, siempre tuve un vínculo casi amoroso con la lluvia. Ella siempre me interrogaba como algo lejano que venía de mis sueños, tan lejano como un destello de mi infancia, blanco como una cicatriz, donde se alojaban aquellos rostros que conocí y que siempre insistían en venir con sus imágenes borroneadas en el tiempo, el que intentaba ejercer el poder sobre las imágenes e ir desvaneciéndolas lentamente. Desde la almohada llena de visiones me llegaba el olor de las violetas del patio de mi infancia que anunciaban la lluvia y el olor a plumas mojadas que me llamaban desde la niebla de mis ensoñaciones. Pero en mi cuarto no había pájaros de verdad, solo un pájaro de madera tallado por manos desconocidas colgaba del techo, seguramente un pájaro inmóvil que revoloteaba con sus alas sonámbulas las noches de mis sueños para retornar a viejas aventuras llenas de placer y errores inolvidables. Lo que antes fue pasión en la risa de los encuentros sacude las fibras de recuerdos de aquellos que amé y brilla como un faro la mano que me extiende para que me tome de ellas y me entregue a la seducción de la distancia que imponen los olvidos. Hoy entré al salón y vi la silla en que acostumbraba sentarse. En realidad vi el vacío. Ella vivía dentro de su corona en la que dedicaba sus blues y la música se elevaba rabiosa sobre las torres blancas de las iglesias acompañando el acoso de las palomas mientras su cuerpo se volvía suntuoso y comenzaba en medio de la noche a deslizarse con oscilaciones de deseos hacia los placeres que tenían sus raíces en los grandes girasoles de la infancia y en el amparo de una familia desmoronada que el viento nunca pudo redimir. Siempre tan cercana a la miseria donde todos fueron ligeros remolinos en los que la piedad pudo instalarse y de la que partieron senderos inexplicables para mí que ella vivía con toda naturalidad y es allí que la que fue surge a veces en un gran espacio barrido por un viento sin memoria que atrae a los fantasmas y hace que los muertos se sienten a la mesa donde inexorablemente alguien puso una silla vacía. Surge en mí un desastroso desconocido que me interroga como me interroga la lluvia y yo también pierdo aquella que fui y me traiciono una vez más desconociéndome. Estábamos unidas como las dos caras de una misma moneda dos naturalezas opuestas pero unidas ella era el vértigo yo el acuerdo dos tipos de pactos diferentes ella quería la unión brutal erótica pero la suerte le jugó una mala pasada en realidad fue la mala suerte la que se precipitó sobre ella vorazmente marcándola con un signo nefasto el de la muerte. La suerte se me aparecía de una manera insistente en mi pensamiento es más que la belleza pensé ya que la belleza saca su brillo de la suerte pero no hay belleza sin fisura está la terquedad de la misma suerte que la vuelve difícil de soportar más bien uno la quiere destruir y se hunde porque ella quiere ser impersonal inaprensible quiere solo deslizarse en la noche como un canto. Vuelta a poner en juego sin cesar la suerte es el desconocimiento de la angustia su movimiento lleva al único verdadero fin de la angustia a la ausencia de respuestas las respuestas son solo las tiradas de dados afortunadas o desafortunadas sobre las que se juega la vida pero no puede acabar con la angustia pues por ser suerte y nada más le falta desear que subsista la angustia y que la suerte permanezca en juego la mala suerte o la angustia mantienen la posibilidad de la suerte apenas aparecida su luz se apaga a medida que nace otra quiere ser jugada vuelta a jugar puesta en juego indefinidamente en nuevas partidas bueno yo tenía un pacto diferente no era con la suerte sino con la angustia era otro tipo de pacto acordaba con ella mientras que ella tenía un pacto con la suerte que terminaba siempre en mala suerte la suerte tiene el poder de amar la muerte y eso la destruye es el punto doloroso en que la vida coincide con la muerte me deslizaba yo también en el vacío pero siempre había un gancho para engancharme y detener mi caída de ese acuerdo no puedo dar ninguna prueba pero estaba aferrada al gancho que en mi caso era la poesía pero no había que ganar ninguna partida yo también caigo a veces cuando la poesía me abandona y no hay ningún gancho al que aferrarme y es entonces que me quejo de mi mala suerte éramos necesarias la una a la otra para ser una mujer de la misma manera como la angustia es necesaria al acuerdo y la mala suerte es necesaria la suerte pero nos unía esa diferencia que poníamos en juego a la hora de hacer nuestras correrías impactantes historias que nos nos aliviaban y que nos hacían necesarias historias que nos aliaban y que nos hacían necesarias pero ahora no estás entré a la casa y encontré con tu sitio en la mesa y la silla vacía invadió el vacío de la angustia donde me precipité mientras tus risotadas cortaban el espacio como un grito que me trajeron como un eco tu alegría y tu profunda tristeza al mismo tiempo entonces comprendí que nuestras vidas se volvían a juntar en ese punto de acuerdo final que era el mismo para las dos la inexorable muerte y ahí se terminó sí, ya la silla vacía se llama la silla vacía sí y entonces bueno son algunas reflexiones ¿no? sobre los que se van también ah, pero parecía una parte tuya en un momento totalmente en una claro digo que esa silla vacía es una parte de la escritora ¿no? que no es tanto una muerte la de la mala suerte sobre todo cuando vas con lo de la mala suerte ¿no? sí ahí parece como dos dos que son la misma son dos figuras diferentes que se juntan como las dos caras de una moneda sí forman una unidad pero una tiene un pacto con la mala suerte con la suerte mala suerte y la otra tiene un pacto de acuerdo con la angustia ajá porque con la angustia hay que pactar ajá uno se las tiene que saber arreglar y hacer de esa energía que está ahí naufragando ajá ponerle un ancla y anclarla a cualquier cuestión o esto ajá ¿no? ahí está mi energía libre ajá aquí está también mi energía libre entonces hay pacto hay acuerdo ajá con la angustia se acuerda ajá y este y bueno y la suerte tiene como necesaria la mala suerte ¿eh? que dice le lleva a la muerte por eso que a mí me parece que es como un único personaje sí ah bueno que tienes esas dos casetas que a veces te toca que estás con la suerte porque en un momento pensé en otra persona una amiga tuya hasta pensé con nombre y apellido y todo sí sí también bueno pero viste la transformación es de la escritura ok ok son todas esas cosas ¿no? es decir hay algo de lo real que sí que uno toma ¿no? ajá el real porque ocurrió y no tiene palabras pero no toma eso y hace un real más psíquico ajá sí muy bien claro tendría bueno yo esta semana me voy a ocupar a leer el libro bueno y acudarte del resfrío sí eso se va a hacer también pero digo para el próximo día venir un poco ver si puedo comentar ir comentando cosas sobre el libro ah bueno digo que me gustaría y ver también porque tengo la verdad que tengo mucha curiosidad de ver el impacto de la escritura que porque es una escritura fuerte entonces me imagino que me va a impactar bueno y no me vas a leer un poema sí te voy a leer un poema con mocos así nos tranquilizamos un poco bueno grafitis ahí que es un libro lindísimo la verdad homenaje al poeta ajá solo querías darme un final que alumbrara todas las escenas como si fuese posible ver con mis ojos en los que solo reinan imágenes desterradas de llantos preferencias de olvidos insistencias obsesas soplos soplos ejecutores con la fuerza de derribar realidades sin apaciguamiento el dolor era la catedral vacía de fe y con sentimientos que nunca fueron aceptados solo una estética implacable que perseguía laberintos en pos de una llanura mensajera inaudible en medio del ocaso marítimo que cenía las sombras en las que pronto los pájaros nocturnos vestirían el negro irrealizable de mis sueños en el doblez del camino esperándome estaba el pasaje angosto y fantasmático que siempre era el desencuentro de las citas y admoniciones de severidades que ordenaban siempre equivocarme siempre un dios muerto sierviendo opíparos manjares dando lugar a alguna solución frente a la encrucijada de la unión con un objeto indescriptible en el medio del verso una locura sin sentido separa el sonido de la cosa y esa aridez desnuda la palabra mostrando su centro taladrado donde viajan los asteroides pálidos que engendran el espacio del mundo en el que aterrizó de tanto en tanto para dejar de saber qué color tiene la rosa o qué presencia insostenible me acomoda a las vísceras ninguna beatitud frente a lo que no puede ser robado y el hijo del mí misma me engendra una vez más me hace un poema que me hace poema o me hace un poema me hace un poema el hijo del mí misma me engendra una vez más y me hace un poema y sí y sí evidentemente muy bien nos encontramos ayer encuentros con relojes blandos y perfumes inesperados hasta el alba relámpagos movían las cortinas del cuarto y encendían espejos después venían los rituales y quedaban tirados por el suelo en cajes interiores marcando rutas de desvío desconocidos destinos de los cuerpos eran como trapos arrojados al azar para alcanzar alguna desnudez que no indicaba el desmayo final o la incierta escritura de dos vidas que entraban dentro de un paréntesis burbuja con la mora prometida del jardín alucinado y sospechas de una eternidad interrumpida por los ruidos del ambiente que distorsionaban las promesas alas para volar y la burbuja navegaba espacios porque era su destino desplazarse y perder la apariencia hasta el próximo encuentro después venían de nuevo los perfumes y el agua resbalando por el cuerpo y los trapos adquirían su importancia de sedas y algodón y peines y zapatos y aquel recuerdo inevitable del mundo que nos esperaba a la salida de ese sueño para volver a ser aquellos que tampoco éramos para volver a ser aquellos que tampoco éramos un encuentro ¿no? ah ese me acuerdo me has hablado de un idioma nuevo cercano a mis palabras eso está genial no es solamente el título un idioma cercano a mis palabras a las mías no a las tuyas a las mías hay atajos y montes que en la noche se hospedan sin ninguna frontera y vientos delicados que mueven un ramaje de piedad y olvidos ellos me susurraron al oído que no interrumpa la ronda sin pausa de la vida es mejor nombrar juntos las nuevas costumbres hasta que llegué el día del ningún episodio y tengan existencia la luz y su ventana después de aquellas voces vagué sin encontrar el nombre de mi tierra envuelta en los espantos de antiguas profecías que siempre se equivocan repitiendo el error aquella mala espina la duda tenebrosa que encierra el aire donde el fuego y la esfera se confunden en paisajes diabólicos que alejan la sombra que me guía ninguna espera resuelve el andamiaje de historias que dejaron de lado la victoria cuando comienza la danza del temblor que anuncia una aventura aquella del ronco caminar en esta selva de hojas sin raíces que se llaman mi otoño deja la nube blanca en la que quieres alejarte no has de volver al aire hemos viajado juntos y comprendido que no hay fatalidad en la distancia que nos dijimos cosas que son las mismas que se dijeron otros y hemos hablado en un idioma nuevo cercano a tus palabras aquellas que decías que hacen la boca de todos los amantes entonces yo te pido que no violentes más las puertas de salida con frágiles caprichos que busques el cielo cercano a cada pozo el sol que sale después de cada trasnochada ahora viene el tiempo que el camino se ensancha la vuelta se hace andando mejor sigamos juntos no quiero que hables más de separarnos pero son cuentos claro que hay no que digo que la la diferencia entre escenas ¿no? son escenas un trozo de realidad capturada ¿no? sí pero hay una ¿no? como siempre haces una introducción ¿no? siempre te despliegas ahí en esa introducción y de repente después de aquellas voces ahí empezamos ¿no? y en los cuentos también pasa mucho hay una introducción y de repente pum ya entramos y ahí también y después tienes el final ¿no? siempre ahí el trabajo de lo finalizado sí también parece una película en el sentido de que hay una introducción y una ambientación una ambientación que te sitúa en el espacio y después del espacio hay que desprenderse claro después viene o el drama o la comedia y lo que sitúa ahí en los cuentos suelen ser ideas a veces son descripciones ¿no? que nos vamos a la selva o los bares ahí de putas o hay situaciones ahí pero otras veces como en el primero son ideas el primer cuento son ideas el escenario principal bueno de introductorio quiero decir son ideas ¿no? pero a ver cómo queda la idea en el papel escrita ¿cómo es? bueno son varias ideas que van a introducir después el cuento donde vamos a entrar sí más que ideas me parece que es tener algo para decir ¿no? un poco más no pero yo hablaba de los cuentos ¿no? sí que también hay algo para decir pero digo que la introducción a veces está hecha de manera cinematográfica y otras veces es como más como ideas entonces no sé si son ideas que pertenecen como al prota ah ¿no? sí o si son no sé ¿quieres leerte uno? sí uno de es que a ver eso que tú dices si lo puedo pero en los poemas se hace de manera diferente sí es otra temporalidad ¿no? en el poema es otra temporalidad a ver este ok máscaras de acuerdo máscaras ya ves todo fue mentira entre los bastidores mientras nos desvestíamos los trajes descolgabanse solos de las perchas antiguas y adorables cuerpos prestados querían nuestros cuerpos transformados ahora en carátulas grotescas detrás de las cuales una música sola metida para adentro adormecía al muerto de hambre sepultado en un universo de signos y miradas hay un juego de espejos superpuestos que cuando hacen foco son nieblas pasajeras casi nada punto donde agonizan los límites y la presencia de tanta ausencia desmedida pide su traducción en un poema el tiempo desparrama en el aire el peso del presente el futuro pierde la pesadumbre del pasado y el giro que pasa y pasa no puede completar la vuelta que nunca cerrará que nunca será inmóvil el juego de las contradicciones multiplica realidades cada escena lleva en sí a la siguiente y la perplejidad se imprime en ojos espantados mientras estallan nuevos tiempos rompiendo la unidad de los fragmentos y una diversidad incoherente encierra pompas de jabón donde lo irremediable se abre cuando el dolor crispa las voces una voluntad de simplicidad invade máscaras que pierden el sentido llega el tiempo de la letanía y la oscuridad se llena de espacios en blanco que son las interrogaciones necesarias para romper parejas de significaciones en conflicto donde la realidad pierde su nombre y un sentimiento casi animal hace irrisoria la historia de las máscaras y todo huele mal a fermentos estéticos de descripciones falsas alteradas vida y muerte se amalgaman como sustancia de toda nuestra vida y las visiones encontradas no son las experiencias que vivimos ha quedado siempre afuera la unidad tenazmente soñada y hay un desgarramiento del hombre en su existencia ya ves hay que buscar en la perforación del hueco solo una veladura un manto de silencio ocultando otro manto de silencio una aproximación a la mentira parecía una explicación de lo que me estabas de lo que lo que estábamos hablando no no las diferentes escenas y todo lo que está muy bien acercándonos a la mentira que bueno muy bien bueno tú sabes que la mentira es el primer acceso a lo simbólico que tiene un niño sí 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 que es un instrumento muy útil es algo muy útil de algo sí sí ya entras en otra dimensión me gustó lo del tiempo ahí como el tiempo ¿no? el pasado le quita peso al pasado sí cada uno y todo gira ¿no? claro cada uno en su lugar también el tiempo desparrama en el aire el peso del presente el futuro pierde la pesadumbre del pasado y el giro que pasa y pasa no puede completar la vuelta que nunca cerrará que nunca será inmóvil claro tiempo ok bueno que ok muy bien bueno entonces seguimos ya que sigues escribiendo ¿qué vamos a hacer? tenemos que seguir aquí muy amable la invitación tu retórica impecable bueno muchas gracias gracias a ti Norma seguimos el próximo día hasta luego gracias a ti Norma gracias a ti Norma gracias a ti Norma